Su nombre está inscrito en la historia del tenis colombiano. Durante 12 años compitió en el circuito profesional de la ATP, consolidándose como el jugador nacional que más logros ha alcanzado. Su juego enalteció el nombre de Colombia. Él es... Mauricio Haddad. Ha sido el único jugador colombiano que ha ganado un torneo ATP. Bermuda en 1995. A lo largo de su carrera se enfrentó a los mejores jugadores del mundo. Pete Sampras, Andrea Gassi, Todd Martin, Maliby Washington. Sus victorias frente a Patrick Rafter, Mark Filipuzis, Javier Frana, Jaime y Saga, siguen siendo recordadas. En su trayectoria se coronó campeón en diversos challenges. Bogotá, en 1989, 1993 y 1994. Cali, en 1992, 1993 y 1994. Medellín, en 1996. Sevilla, España, en 1992. Y Caracas, Venezuela, en 1993. Fue finalista en Linz, Brasil, en 1992. Y en Viña del Mar, Chile, en 1993. Tuvo destacadas participaciones en torneos de Grand Slam. Llegó a la tercera ronda del US Open en 1995. Y el Australian Open en 1996. En el ATP Tour, fue finalista de la Copa Cerveza Club Colombia, celebrado en Bogotá en 1994. Y llegó a cuartos de final en Washington en 1995. Todo esto lo llevó a alcanzar en 1996, el puesto número 78 en el mundo. El ranking más alto logrado por un jugador colombiano en la categoría masculina. Su sobresaliente trayectoria como jugador se complementó con su notable experiencia como entrenador. Durante los últimos ocho años, trabajó en la reconocida academia de Nick Bolletiering como senior coach. Se encargó de desarrollar física, mecánica y emocionalmente a los jugadores. Llevándolos a su máximo nivel de rendimiento y ubicándolos en los primeros lugares en sus categorías. Así lo confirman figuras como Alexander Clayton, quien ocupa en la actualidad el primer lugar entre los jugadores universitarios. También Sabin Lissiki, jugadora alemana, quien en el año 2008 estaba de 500 en la WTA. Y ahora se encuentra en el lugar número 52 del mundo. Ni qué decir de los inolvidables triunfos de María Sharapova. Jugadora rusa que en el año 2004 llegó a cuartos de final de Roland Garros. Y fue campeona de Birmingham y de Wimbledon. Con ello, Mauricio Adal se constituyó en el único colombiano en haber ganado un gran slam como entrenador. Ahora vuelve a Colombia, con la intención de devolver todo lo que su país le dio y contribuir al desarrollo del deporte nacional por medio de la apertura de la Academia de Tenis, Mauricio Adal. Allí formará a los jugadores de una manera integral y personalizada, por medio de un programa especializado y de alto rendimiento, con el que espera surjan las próximas figuras del tenis que harán brillar el nombre de Colombia en el exterior. Academia de Tenis Mauricio Adal.